Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Enervite da la bienvenida al canal. Un lugar donde buscamos encontrarnos con nuestro yo interior. Nuestro yo más iluminado. Este día me gustaría compartirles unos consejos de Nikola Tesla para estar sanos y felices. La verdad estos consejos son muy simples. Te van a encantar. Antes de continuar con el video, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita, dejes tu comentario y compartas este video. Para que esta información llegue a más personas y expusen algo diferente, diferente de las malas noticias que tenemos a diario. Además de sus inventos, Nikola Tesla hablaba constantemente de sus hábitos, algunos excéntricos que le daban salud y vitalidad para sus labores. No cabe duda de que Tesla fue un gran científico, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, que sigue iluminando a la humanidad. Pese a su complicada historia y su rivalidad con Edison, la cual le costó bastantes reconocimientos y morir en la soledad, en plena soledad. Tesla fue un prolífico inventor. Tesla tiene una impresionante lista de 300 patentes en 26 países distintos, bueno, 300 patentes que se conocen, más varias que no le han sido reconocidas del todo. Tesla tiene la fama de haber sido excéntrico, aunque esto no tiene por qué ser precisamente un defecto, más bien parece ser una característica de las mentes que piensan fuera de lo normal. Y aunque no lleguemos a ser una persona tan brillante como él, repasemos los hábitos de Tesla para una vida saludable, llena de vitalidad y felicidad. Uno de los consejos que da Tesla es caminar. Los beneficios de caminar no son pocos y aunque no tienen la reputación de otros ejercicios que lucen más vigorosos y que pretenden quemar cientos de calorías, los expertos han deducido que, entre otras cosas, que el arte de caminar reduce el estrés. Y recordemos que la mayoría de las enfermedades de nuestra era son precisamente por el estrés. También puede ayudar a ordenar las ideas o entrar en una especie de meditación activa. De esto sabía muy bien Tesla. Él caminaba 15 kilómetros diarios y evitaba los automóviles. E evitaba los automóviles y todo lo humanamente posible. En una entrevista que le hicieron a los 77 años, él lo expresaba de esta forma. Nunca tomo un taxi u otros medios de transporte cuando tengo el tiempo para usar las piernas. También me ejercito en mi baño todos los días porque creo que esto es de gran importancia. Tomo un baño caliente seguido de una prolongada ducha fría. Aunque no explica bien a qué se refiere con el ejercicio en el baño. El hecho de caminar todos los días parece haberle dado el tiempo de ordenar sus ideas y ejercitarse con esta saludable actividad. Comida Comer poco y vegetariana es lo que él recomienda. Recordemos que algunas de las enfermedades más graves o de los padecimientos más graves se debe precisamente a la mala alimentación que tenemos. La diabetes, la hipertensión y la obesidad. Él recomendaba tomar leche y agua. Entonces le aseguraba que sus bebidas preferidas eran estas dos. Aunque también se sabe que bebía whisky todos los días. Este inventor aseguraba, estoy convencido de que dentro de un siglo el café, el té y el tabaco ya no estarán en boga. El alcohol sin embargo seguirá siendo utilizado. No es un estimulante sino un verdadero elíxido para la vida. Bueno, esto es para las personas que les gusta tomar. Este inventor aseguraba de los hábitos limiticios de entonces. En primer lugar, comemos demasiado, decía. Pero esto se ha dicho muchas veces antes. Comemos los alimentos y líquidos equivocados. La mayor parte del año se hace para comer en exceso y hacer poco ejercicio. Lo que provoca condiciones tóxicas en el cuerpo y hace imposible eliminar los venenos acumulados. Imaginemos, en el tiempo de Tesla hablar de esta forma. Es increíble, muy adelantado su época. Mi cola hacía solo dos comidas al día y evitaba a toda costa la carne. Además, suprimía los alimentos que producirían ácidos. Estaba convencido que se abusaba de comer frijoles y chícharos, alimentos que contienen alta dosis de ácido úrico y otros venenos. Eso sí, recomendaba ampliamente las verduras frescas, pocas veces el pescado. A las papas las consideraba espléndidas y que debían consumirse al menos una vez al día por contener valiosas sales minerales. Tesla decía eso del vegetarianismo. El vegetarianismo tiene una poderosa influencia sobre la mente y su funcionamiento. Así como sobre la salud y el vigor del cuerpo. Tesla también recomendaba dormir poco. O no dormiría en lo absoluto. Pese a todas las recomendaciones que conocemos actualmente, Tesla aseguraba que necesitaba dormir solo un poco para recargar sus pilas. Decía además que no se preocupaba en absoluto de estos hábitos del sueño, pues toda su familia tenía sus mismas costumbres y eran sujetos bastante longevos. A veces duermo durante una hora más o menos de vez en cuando. Sin embargo, una vez en algunos meses puedo dormir por cuatro o cinco horas. Entonces despierto prácticamente cargado de energía como una batería. Nada puede detenerme después de esa noche. Entonces siento una gran fuerza. No hay duda de que el sueño es un restaurador. Un vitalizador que aumenta la energía, aunque no creo que sea esencial para el bienestar de uno. Sobre todo si uno habitualmente duerme poco. Otra cosa que recomendaba Tesla era no vacaciones, pero vida feliz. Tesla aseguraba que no necesitaba vacaciones, pues amaba su trabajo. De tal suerte que si tienes un trabajo que te hace feliz, no necesitarás descansar de él. Tesla lo resumía de la siguiente forma. Dado que amo mi trabajo, sobre todas las cosas, es natural que yo desea hacerlo hasta que muera. Decía también que si las personas seleccionaran un trabajo que fuera compatible con sus temperamentos, la felicidad en el mundo aumentaría significativamente. Larga vida y salud. Nuestro gran inventor estaba convencido de que las condiciones en las que se llega a la edad adulta, lo que sea que esto signifique, aunque para este caso quiere decir cumplir una considerable cantidad de años. Es la evidencia de cómo se gasta la juventud. El secreto de mi propia fuerza y vitalidad actual está en mi juventud. Y ve lo que se puede llamar una vida virtuosa. Tesla aseguraba que entendió muy pronto que para tener una vida larga, debía controlar sus pasiones y apetitos, si quería alcanzar sus sueños, y que debía tener una estricta autodisciplina y una clara planificación de una vida sana. Tesla vivió hasta los 86 años, a pesar de que murió solo y abandonado en un cuarto de hotel, y de que hubo una larga campaña de desacreditación de su nombre, esto se debe a cosas muy distintas a las que aquí nos interesan. Después de todo, el genio y genialidad de este hombre ha superado poco a poco el desacredito y su nombre ha ido ganando un lugar que merece, como uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Con todo, y los hábitos de Tesla eran bastante rígidos, por no decir excéntricos, si podemos aprender de estos, que el cuidado y la salud de nuestro cuerpo depende de nosotros, y que la felicidad radica en amar lo que hacemos, y que es muy cierto que las condiciones en las que llegamos a la vida adulta son las consecuencias de lo que hicimos o no en la juventud. La mejor noticia, podemos empezar desde hoy a mejorar nuestros hábitos y a hacer solo lo que nos gusta, nuestro yo del futuro lo agradecerá. Una mente sana en un cuerpo sano, Tesla era consciente de que un cuerpo sano es el vehículo para optimizar las capacidades de la mente, y por ello ponía buena atención en cuidarse. La ciencia no es más que una perversión en sí misma a menos que tengas como objetivo último mejorar a la humanidad. Tesla siempre pensando en la humanidad. Espero te haya gustado el video, espero pongamos en práctica los consejos que Tesla nos da. Te agradezco por escuchar el video hasta el final. Te pido que te suscribas, que comentes y que compartas el video. Y de antemano gracias y bendiciones. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!